Se viene otro de los clásicos de Simplemente Corrientes, para compartir y disfrutar como siempre. Este fin de semana la propuesta de decoración de interiores tiene que ver con relojes, con estar y llegar a horario siempre, ya sea alguna reunión de trabajo, de negocios, buscar a los chicos del colegio, para controlar los tiempos de cocción de algún plato preparado con mucho cariño. Hoy por hoy, además de estar a horario, los relojes son un buen complemento, al momento de amalgamar la estética con la funcionalidad. Los diseños son muy artesanales y tratan siempre de estar a la vanguardia de la moda y el buen gusto, sin dejar a un lado la pasión por los modelos clásicos. Los diseños varían desde las formas, pasando por la numeración y por supuesto las terminaciones y los acabados. Maderas torneadas, pintadas, patinadas, además de marcos de hoja lata, con figuras en relieve y repujadas. Su infinidad de diseños nos permiten utilizarlos como objetos decorativos para paredes, pero a la vez su función nos mantiene informados de la hora y esto nos es muy útil en la cocina. Las paredes no son fáciles de decorar, pero con un reloj allí todo cambia. Según el estilo que se elija, estará dando un cambio que se note en toda la decoración en general. Todos necesitamos estar informados de la hora en algún momento del día, por lo que hasta inconscientemente buscamos un reloj. Es por eso que en casi todos los ambientes de su hogar u oficina siempre se necesitan relojes. Es que además de ser un accesorio totalmente práctico, sus diversos diseños y materiales permiten que sean utilizados como complemento en la decoración del mismo. ¡Suscríbete al canal!